La mejor enseñanza que me dejó mi papá fue aprender a trabajar. Mi vida cotidiana es la pesca. De ahí me levantaron a mí y de ahí estoy levantando a mis hijos. Entonces quiere decir que es lo que más aprecio de la pesca porque por poquito, bastante que sea, ahí vemos el sustento de nuestra familia. Antes usted salía en febrero, marzo, ahora en abril, y usted venía con la canoa llena de vacas, cuatrocientas, trescientas libres de vacas, y hoy en día no coge uno ni la tercera parte de lo que le nombré. Ya la reserva ecológica, los zapales, los humedales que están cerca de la ciénaga, ya se han sedimentado y no tienen para poblar pastos o comida para ellos mismos. Y eso, eso duele porque cuando usted salía de ahí para allá, eso daban ganas esos manglares. Usted veía pacos, pacos, yuyos ahí asombreando bajo de los palos, de las matas, que hoy en día usted no ve nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con la restauración? Ahí sembramos piñiscos, jugueros, frutas, higos que sirvan para el mico, para el mono, para la iguana, para los pajaritos que también se alimentan. No solamente buscamos el beneficio personal, sino también ambiental. Ya nosotros tenemos concientizados aquí que no era como antes, no, que el que venga atrás camine, no, porque es que nosotros llevamos hijos. Y los hijos de nosotros van a tener hijos también, entonces la idea no es acabarlo todo. Nosotros este año no cogimos un ventón, todos cogimos jueves pescado, 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 porque no había necesidad de coger ese ventón. Entonces ese ventón se iba, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Que se reproduzca más. ¿Para quién es el bien? Para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahora viene junio, que es la época de él, entonces ya lo cogemos. Y para que la fuente de empleo no se caiga, porque si acabamos todo, se nos acaba la fuente de empleo y ahí sí estamos. Que es lo único que sabemos hacer nosotros aquí en la comunidad. Aquí estamos bien, porque estamos de la mojana y acá hay de arroz criolla. Totalmente orgulloso de ser mojanero y principalmente de ser pescador, también soy orgulloso, porque es mi trabajo y es mi empresa, entonces yo quiero mi trabajo. Muchas gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!